Dwayne de Rock Johnson regresa a la pantalla grande con Proyecto Rampage, en donde encarna a Davis Okoye, un primatólogo que mantiene un vínculo especial con George, un gorila de inteligencia extraordinaria que se convierte en una enorme y salvaje criatura cuando se ve expuesto a un gas proveniente de un catastrófico experimento genético. Pero llegar a este punto de su carrera no fue fácil para el actor, que hoy en día todo lo que toca lo convierte en oro y en éxito en las taquillas. Johnson mantiene la humildad y dijo que está en Hollywood por su trabajo duro y entre risas también dijo que por muchas tonterías que ha hecho. Con muchas tonterías, sobre todo con muchas tonterías. Con mucho trabajo duro y mucha fe, no necesariamente en una religión, sino en saber que cuando estás hundido las cosas van a mejorar. Y mucha suerte, soy un afortunado. Johnson es el segundo actor mejor pago de Hollywood y cómo no serlo si ha protagonizado todo tipo de papeles en la pantalla grande. Changes will be incredibly unpredictable.